Gritos atrozando de las más exquisitas Con alma, pecho y garganta Te canto estás, mañanita Adiós cerros de arcoí Te canto estás, mañanita ¿Qué hubo don Octavio? Buenos días A ver quién más conocidos Ah, acá vienen Más gente conocida y devota 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludemos, saludemos a María! ¡Gracias! 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 Bueno, pues muy buenos días, hoy se están llevando a cabo las mañanitas de San Juanito, aquí en esta comunidad, en este pueblo, este pueblito que se llama Mazatán. No sé si sea municipio de la Huerta Jalisco, pero es cerquita de la Huerta Jalisco, México. Hoy, el 24 de junio del 2024, saludos. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez del Navegante. Bueno, pues es muy de mañana. Bueno, no tanto, ya casi va a amanecer, pero son como las 5 y algo, yo pienso. Casi las 6. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es la... Aquí por fuera el pueblito de Mazatán y luego aquí afuera de lo que es la iglesia. Es un pueblito muy bonito, muy antiguo. Y bueno, aquí está la iglesia. Voy a tomarle de acá de un ladito. Acá va a ser lo que es ahorita el... Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí tenemos la iglesia. Muy bonita, ¿verdad? Pues todos los años es la historia de este santito. Dicen que unos hinduitos, o unas personas pues, ¿verdad? Muy humildes, se lo encontraron en el monte. Y así como está en la fotografía ahí, pues así se lo encontraron. Y pues, en el monte, algo así parece. Fíjense, lo encontró y... Y bueno, pues ya le hicieron su iglesia, muy bonita. Lo trajeron a la iglesia. Algo así está la historia del santito ese. Y pues bueno, este... Pues se cree, pues que es un santito vivo. O sea, es milagroso. Es muy milagroso. Y pues todos los milagros que ha hecho, pues están comprobados. Así es de que, pues aquí, las personas pues le tienen mucha fe. Y bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Que le tienen mucha fe. Y pues un santito más. Aquí a La Redonda, pues no hay otro santito más que la Virgen de Talpa. Y pues está bien lejos. Y aquí en La Redonda, pues nos sintemos orgullosos porque tenemos un santito. Yo soy de aquí, de la Huerta Jalisco. Yo vivo en la Huerta Jalisco. Mazatán está como a unos 10 minutos de la Huerta Jalisco. Dijo que pues está aquí cerquita, así el santito. Bueno, pues con esta toma me despido. Voy a tomar más videos. Voy a tomar más videos. Voy a tomar más videos.